Elian Rich, Elian Rich, y Autómatas con computabilidad y complejidad, debe estar en la bibliografía, debe estar con este nombre, Autómatas de Artería Bucco, no recuerdo mal. Ya, una vez que estamos aquí, vamos a ir al capítulo que dice gramáticas regulares, ¿dónde está? Autómatas de Artería Bucco, gramáticas regulares. Sí, está en la página 113, y aquí está la teoría que hemos visto, y también hay algunos ejemplos de cómo generar gramáticas a partir de las expresiones regulares o de la discusión de lenguajes. ¿Y cómo se llamaba el libro? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo se llamaba el libro? El libro, debe estar con este nombre, en la bibliografía, no está. Autómatas, es de Elian Rich, Elana y Rich. Vamos a ver. Aquí está, el primer libro, está aquí. Este. Yo dije, gracias. Este. Esta que está aquí. Ya. En ese vamos a ir a la página 113. Bueno, el libro es la 113. Aquí está el autor que es gramáticas regulares. Hay algunos ejemplos acerca de cómo, desde una descripción del lenguaje se obtiene una expresión reguladora, y también el automata y la gramática regular, lo que hemos hecho nosotros. Hay algunos ejemplos y también hay algunos ejercicios. Entonces, por favor, para el examen tienen que revisar esta parte, leer los ejercicios y tratarlos de hacer también. Y también lo que hemos visto acerca de expresiones reguladoras. Entonces, esto les voy a pedir que lea y comparte el trabajo autónomo, puedan resolver los ejercicios que están aquí. Dice escribir una gramática regular para cada uno de los siguientes lenguajes. W que pertenece a A, B. Y ahora se dice, tal que W contiene un número de A's, el mismo número de A y el mismo número de B's. Even, ¿no? Even es el mismo. Ya, el otro dice W, tal que W pertenece a A, como a B, le va al asterisco, tal que W no contiene AA. Sí. W que pertenece a A, tal que W contiene como substring ABB. W que pertenece a A, como a B, le va al asterisco, si W contiene la substring AA. Entonces, W es aceptado o sin paro. W que pertenece a A, como a B, le va al asterisco, W no contiene la substring ABB. Para hacer esto, pueden hacer muchas formas, ¿no? Primero, podrían hacer la expresión regular o hacer directamente el automata y después obtener la gramática regular. Aquí no dice cómo lo hagan, ¿no? Aquí dice solamente escribir la gramática regular. Entonces, ustedes ya saben cómo obtener o crear una expresión regular de esta descripción de lenguajes. Cómo obtener un automata de descripción de lenguajes. Y ya si tienen el automata es fácil obtener la expresión regular. Entonces, por cualquiera de los caminos podrían partir para poder obtener esto. Después, en el siguiente ejercicio, se considera la siguiente gramática regular. Bueno, ahí está. Es escribir la expresión regular de la gramática y usar la gramática para generar un automata finito determinista. Así que acepte el lenguaje que está ahí. Bueno, aquí tenemos lo más fácil es crear el automata y la expresión regular. Y lo más fácil es hacer. Así que considerando los automates finitos de acá arriba, del ejercicio 5.1. Esto lo vamos a hacer arriba. Gracias. 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 Ahí estamos por acá abajo en la 113. Ya, esto dice. Ya dice, mira, este, que para un automata final existe una gramática regular. Esto de aquí nosotros ya comprobamos, ¿no es cierto? Que siempre para una gramática regular existe un automata final. Eso ya lo comprobamos. Entonces este ejercicio 4 ya lo comprobamos nosotros en clase. Y después dice, este lenguaje que pertenece a cada A, dice en W inmediatamente seguida de una B. Dice escribir la expresión regular, escribir la gramática y crear el automata. Entonces esto por favor revisen para que puedan hacer estos ejercicios y estén preparados para el examen el día viernes. ¿Sí? Entonces el día de mañana podemos seguir revisando si tienen alguna consulta. Estos ejercicios. Este ejercicio 4, como les digo, ya lo hicimos. Entonces dice que construyamos una máquina y que para un automata finito y que comprobamos que existe una gramática regular. ¿Sí? Que es igual al lenguaje del automata. Esto ya lo hicimos nosotros en clases. Justamente partiendo del teorema. Ya lo demostramos. Entonces este de aquí no. Y este de aquí, la número 3, tampoco no lo hagamos porque esa máquina arriba está muy grande. Entonces el 3 y el 4 no. Solamente el 1, el 2 y el 5. Bien. Entonces esto quedaría de tarea de trabajo autónomo para ustedes. En este día miércoles y el día jueves que son de práctica. Y el día viernes tendríamos el exhalo. Bien. 7.2 dijo nomás, ¿verdad? No dijo 3. 7.3 los ejercicios. El 1, el 2 y el 5. Ya, listo. El 1, el 2 y el 5, sí. Ya. Algo más que les quería comentar.